¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Ibor? Muy bien, mi criobús, encantada de estar aquí nuevamente en su programa. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué nos vienes a platicar de la obra de teatro? Marido ya... Busco, busco, no veo que marido ya tengo. Marido ya tuve, marido ya tuve. Claro, estamos ya, estamos, bueno, esta obra de teatro ya tiene muchos años en cartelera en distintas ocasiones, con distintas actrices. Entonces, ahorita en esta temporada llevan ya alrededor de seis meses, yo recién empecé este fin de semana con todos los nervios del mundo y la verdad es que nos fue increíble, es una obra sumamente divertida, muy jocosa. Son tres personajes, tres mujeres maduras que hablan desde su trinchera, pues sus anécdotas en cuanto al amor, encontrar una desviuda, yo soy una mujer que tiene una libertad sexual desde que conoció el mundo maravilloso de la sexualidad y ya no se siente culpable, entonces se asume una mujer con liberación sexual y hay otro personaje que sufre ahí un abandono de una historia muy particular que no voy a decir porque es bastante jocosa, bastante divertida, Ana Schochetti, Isabela Camil, yo estoy compartiendo crédito y alternando personaje con Olivia Collins porque somos dos elencos. Ok, ok, para sustituirse, ¿no? Exacto, está Lourdes Munguía y Ana Patricia Roma. Y fíjate qué diferencia de escenarios los que he vivido últimamente porque primero encerrada en una casa y luego ya abierta completamente al teatro. ¿Cómo ha sido para ti todos estos cambios en tu vida, Ivonne? Pues mira, no te voy a mentir, saliendo de la casa de los famosos sí fue una experiencia un poco fuerte. Claro. Emocionalmente que salió uno tocado, ¿no? Pero darme cuenta de tantas cosas ya estando fuera que sucedían adentro que yo no me di cuenta, creo que me empezó a afectar más. ¿Qué te haces tomar? Sientes que te siguen más, ¿eh? ¿Sientes que te siguen todo el tiempo? No, 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 hubo una... Creo que en una ocasión me desperté y si fue así, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Ok? ¿Dónde estoy? Mi micro, mi micro... Oye, ¿qué te...? No, digo, ¿cuándo te despertaste? Ah, exacto. ¿Qué fue lo que te afectó? O sea, cuando te diste cuenta de lo que pasaba, ¿qué te sacó de onda? ¿Sabes qué? Me sacó mucho de onda el darme cuenta de cómo se expresaban de mí. ¿Quién? De Cervoni, por ejemplo, Juan Vidal. De Laura yo ya la tenía perfectamente identificada, cuál era su trato conmigo, un trato tóxico. De Laura Bozzo. Ajá, Laura Bozzo, de Daniela igual. Pero más bien de las personas que no me esperaba del mismo Tony, fue como, wow, yo decía, de verdad, qué increíble, eso sí me dolió. ¿Y hombres? Sí. ¿Por qué hombres? Pues es que hombres y mujeres me dieron contoso. Sí, y es lo que más le afecta a final de cuentas, ¿no? Y yo decidí cerrar, cerrar ese ciclo, no hablar más. Afortunadamente no me ha tocado justificarme de absolutamente nada que yo hice dentro. Yo sí quiero preguntarte, con el dinero que te dieron, por ser la ganadora, ¿lo tenías destinado completamente a tu hija, a su operación? ¿Cómo va? Pues no solo a su operación, sino a su condición. Correcto. Está por hacerse una cirugía próxima, que todo el año pasado estuvimos yendo constantemente a estas citas, en donde ya al final nos dijeron qué podía esperar, pero sí había unas ciertas alteraciones dentro de su corazón que nos indicaban que venía. Ese es para mi nena, yo entré a ese proyecto para mi nena, yo no entré para ganar una lana y salir y comprarme chamarras, marcas, porque no, la verdad que no era para mi hija. Ajá. Siempre, siempre. Siempre, siempre. 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 ¡Gracias!